Cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas Cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ella juega Junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con los trabajos Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico